Quiero ser y sentir lo que era antes de ti y volver a mirar a través de una pared Luego tú haces que yo y solo yo viva tan dentro en el centro de ti Haces que yo muera por el dulce abrigo de tu voz y las calles que se cruzan y el cielo anunciando lluvia ¿Qué más puede salir mal? ¿Qué más puede salir mal? Ya no sé qué contestar Si no digo nada, mi vida se apaga Quiero ver el dolor que se cuela dentro de mi piel va a correr detrás del que echarle la mano al cuello Luego tú haces que yo y solo yo viva tan dentro en el centro de ti Haces que yo muera por el dulce abrigo de tu voz Y las calles que se cruzan y el cielo anunciando lluvia ¿Qué más puede salir mal? ¿Qué más puede salir mal? Ya no sé qué contestar Si no digo nada, mi vida se apaga Si no digo nada, mi vida se apaga Si no digo nada, mi vida se apaga Y quisiera ver en ti la luz Y quisiera ver en ti la luz Te encontré algún día, pero no eras tú Fue tan solo un simple reflejo De la condición de mi corazón Que tiende a sufrir cuando habla de amor Ni contigo ni sin ti tiene mis males Soy remedio Gracias por ver el video